El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, grandes transformaciones, grandes cambios que se están dando en el mundo y hoy los vamos a analizar a la luz de las reflexiones que nos hacía Alejandro Melamed, justamente en el foro de Bobbi sobre el liderazgo. Y además el último libro es Diseña tu cambio, Alejandro bienvenido a nuestro programa Negocios y definitivamente en ese cambio hay un componente que usted resalta mucho y es el de la agilidad. Hay que desarrollar ese músculo. Hola Juan Carlos, un gusto saludarte y estar con toda tu audiencia. A ver, cuando hablamos de los cambios requeridos hay una palabra que cada vez está más presente y más vigente y esa palabra es la agilidad. La agilidad es la capacidad de responder con rapidez, con celeridad y con precisión a las demandas externas. Y la agilidad podemos decir que es como un músculo que se desarrolla. Y así como nosotros tenemos que ir al gimnasio para desarrollar los músculos de nuestro cuerpo, también las organizaciones tienen que hacer ejercitación para que sus líderes y sus colaboradores desarrollen la agilidad mental, esa capacidad de responder rápidamente y con precisión a las nuevas demandas de los consumidores, clientes y del mercado en general. Alejandro, uno de sus planteamientos fue la ley de Rebans y lo que implica como desafío al mundo empresarial, al mundo de los negocios. Me parece que es importante para nuestra audiencia que usted nos explique y además lo analicemos acá a la luz de qué es lo más conveniente. Juan Carlos, la ley de Rebans nos dice que la supervivencia de cualquier organismo depende que su tasa de cambio sea igual o mayor que la de su entorno. ¿Qué significa esto? El entorno cambia permanentemente. Si nosotros cambiamos más lentamente que lo que cambia el entorno, el entorno nos termina devorando. Y parte de lo que hoy se observa en las organizaciones es que mientras todo va cambiando, la velocidad de cambio que tienen las organizaciones es mucho más lenta que lo que pasa en el entorno. Entonces, si tu entorno cambia y tú no cambias, el entorno te termina devorando. Cuando uno se pregunta el por qué de la decadencia y desaparición de muchas empresas, puede encontrar respuesta en que su capacidad de actuar, de realmente impactar en el mercado a la luz de la velocidad de los cambios no se dio. Entonces, una invitación que nos hace la ley de Rebans es primero entender la velocidad de los cambios del contexto, la velocidad de los cambios del entorno, número uno. Ahora, número dos, ver nuestra propia capacidad de responder a igual o mayor velocidad que lo que está pasando en el mercado. Esa es una de las claves que hoy tienen las empresas para poder ser sustentables y poder tener éxito en el corto, mediano y largo plazo. Alejandro, y uno de esos ejemplos de los que debemos estar muy atentos en esa velocidad de cambio tiene que ver con la tecnología. Que mientras vemos que asciende exponencialmente, muchas veces las empresas, los negocios, se quedan en lo tradicional y ascienden pero solo linealmente. Se van rezagando y ni hablemos de lo que es el sector público, que está no dos, ni cuatro, sino diez o más pasos atrás. Correcto. Uno de los grandes temas que tenemos hoy es que mientras la tecnología sube por el ascensor, nosotros subimos por escalera y las políticas públicas, diría que van gateando en este sentido, van dando los primeros pasos. Y esto se visualiza a nivel global que ante los cambios exponenciales que generan las tecnologías, la velocidad de respuesta que tienen las políticas públicas es muy, muy lenta. Pero cuando uno ve las políticas públicas, no solamente habría que referirse a lo que hace el Estado. Cuando uno ve lo que hacen las diferentes organizaciones que tienen en su ADN la necesidad de defender los derechos de todos los que están involucrados en el mercado laboral, visualiza que la velocidad a la cual se mueven es mucho más lenta que la que se requeriría. Con lo cual, parte del desafío que tenemos es impulsar esta misma agilidad a todos los actores del mercado para que puedan acompañar y anticiparse a estos cambios que se empiezan a visualizar cada vez más rápido, cada vez más impactantes y cada vez más trascendentes. Alejandro, y otro de los planteamientos tiene que ver con que en una era de hipertecnología se hace urgente una humanización. O sea, definitivamente, pues estamos interactuando con máquinas, pero lo que realmente vale la pena es cuál es la interacción entre seres humanos. Correcto, Juan Carlos. Uno de los grandes temas que tenemos hoy y uno de los grandes dilemas que tenemos es de qué manera nosotros podemos generar cada vez más humanidad, cada vez más sentido de pertenencia. Y tal vez uno de los temas que podríamos empezar a pensar es qué pasa con la medicina. Y creo que es un excelente ejemplo para considerar. A ver, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice lo siguiente. Un médico tiene un índice de acierto en un diagnóstico de cáncer de aproximadamente el 97,5%. ¿Qué significa? Solamente el 2,5% de las situaciones en las cuales hay un potencial cáncer, el médico no da en la tecla. Cuando uno investiga hoy la inteligencia artificial, tiene aproximadamente un índice de desacierto del 7,5%. Eso significa que si uno va directamente a la inteligencia artificial y le plantea una cierta situación, más o menos en el 92,5% de los casos lo acierta. Ahora bien, cuando uno pone en conjunto el médico con la inteligencia artificial, el índice de acierto es prácticamente del 100%. ¿Qué significa esto? En el futuro lo que se piensa es quién que tiene, y Dios no quiera que no suceda, pero a cualquiera le puede acontecer esto, un potencial cáncer va a ir a un médico que no utilice inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es lo que dice cualquier médico? Y esto es fundamental. ¿Cuál es el primer paso para curarse de cualquier enfermedad? Que venga el médico, te apoye la mano en el hombro y te diga, estoy con vos, nos vamos a curar. ¿Qué significa eso? Ningún robot, ninguna inteligencia artificial, ninguna tecnología puede sustituir a esa conexión humana. Entonces lo que tenemos que entender es que la próxima era que vamos a vivir es lo que se llama la era de la co-botización. ¿Qué es la co-botización? La co-existencia de los robots y los seres humanos. ¿Dónde tomaremos lo mejor de los robots, lo mejor de los seres humanos y en conjunto lograremos los mejores resultados? Alejandro, dentro de esa co-existencia entre seres humanos, máquinas, robots, es importante decir que no hay ninguna industria, ni ninguna profesión u oficio que no sea atravesada por lo que está pasando por la transformación digital. Eso hay que analizarlo y reflexionarlo. Definitivamente, cuando uno trata de analizar las diferentes industrias, desde la educación hasta la publicidad, pasando por lo que es las nuevas energías o lo que puede ser la alimentación, todas las industrias están atravesadas por la tecnología. A su vez, desde la profesión más compleja a la profesión más simple, todas tienen impacto en la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? En el futuro, no es que se van a acabar esos trabajos. Lo que se van a terminar son un montón de tareas repetitivas y de bajo valor agregado, donde en el momento que nosotros incorporamos una tecnología que resulta ser más económica y donde el valor agregado es nulo de la persona, obviamente ahí lo sustituye. Con lo cual, lo que tenemos que empezar a pensar es que en todas las profesiones, en todas las actividades, en todas las industrias, la tecnología va a estar presente. Lo que tenemos que ver es cuál es el valor agregado del ser humano, porque es ese diferencial, ese plus, que ninguna tecnología lo va a agregar. Creo que al momento, Alejandro, de hablar sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, es importante establecer la diferencia entre lo que es empleo y empleabilidad y qué es lo que debemos tener en cuenta en este nuevo entorno. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, y creo que tenemos que pensar en una dimensión diferente. La mayoría de las personas se focalizan en lo que es el empleo. El empleo se refiere a la silla vacía, el empleo se refiere a la posibilidad de tener trabajo. Sin embargo, la empleabilidad se refiere a la persona, al ser humano, y es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, tres años, cinco años. Con lo cual, tanto los empresarios, como las políticas públicas, como los sindicatos, como los mismos colaboradores, todos tenemos que empezar a pensar en la nueva responsabilidad social empresaria, donde primero, primero lo primero, como se dice, y en el punto inicial, todas las empresas deben pensar de qué manera incrementamos la empleabilidad de nuestros colaboradores para hacer no solamente empresas sostenibles, sino personas y familias sostenibles, que es en definitiva el verdadero objetivo para el cual todas las empresas están en este mundo.